The Grefg irá a Tailandia con la idea de ayudar a Frank Cuesta a conseguir un nuevo santuario, donde ha pedido ayuda a Kik, donde planeaba hacer su primer directo y solicitó una ayuda a esta plataforma para tener un dinero adicional. Pero lastimosamente, Kik le ha dicho que no. The Grefg habla un poco sobre todos estos detalles. La prioridad está en llegar a Tailandia, hablar con Frank, pensar algo chulo que podemos hacer. Creo que al final no voy a hacer nada de directo en Tailandia, chicos. Estuve hablando con Kik, pero no salió algo lo suficientemente bueno como para irme a la plataforma y hacer mi primer directo allí. Quería que si hiciera eso, significara un dinero importante para Frank. Y digamos que Kik no puede ahora mismo hacer ese esfuerzo, o por lo menos es lo que me han dicho. Así que seguramente lo que haré será hacerlo todo a través de YouTube, ¿de acuerdo? Con vídeos, con Frank. Voy a intentar buscar una página para que podamos recaudar pasta. Yo también voy a poner dinero en mi bolsillo, claro está. Y echarle una mano a Frank, que es el puto amo. Hablaría que tiene pensado otras actividades para poder recaudar fondos para Frank Cuesta. Ya que Kik le habría dicho que no podrían poner dinero en la plataforma para ayudarlos. Por lo que deberían buscar otras alternativas para conseguir todos estos fondos necesarios. Y a ver en lo que lo podemos ayudar. Esta mañana, porque yo al final lo que quiero hacer es, con las donaciones, cuanto más dinero recaudemos, pues hacer diferentes retos que no me importa sufrir en Tailandia. O sea, tengo asimilado que por mucho miedo que me dé una araña, una tarántula, una serpiente, pues me va a tocar vivir cosas y enfrentar al miedo. Yo lo único que espero es salir vivo de allí y que Frank no me haga nada peligroso. Entonces esta mañana le envié un audio a Frank, a Wild Frank, y le dije, oye Frank, a ver si piensas algunas cosas que podamos hacer en Tailandia. Porque yo obviamente no estoy allí y tú seguro que puedes dar mejores ideas. Para, conforme vayamos recaudando más dinero, que sea más bonito esto, se haga más grande, pues a mí no me importa sufrir. Y me ha contestado esto. No te preocupes si retos ya hay. No te preocupes si retos ya hay. Hay bastantes. Y te vas a cagar. Yo la verdad es que voy a Tailandia con un dedo metido en el culo, la verdad. No solo por quedar top 2 en el mundial, sino porque, no sé, yo creo que voy a entrar en el santuario y va a ser una especie de gincana. O sea, creo que voy a entrar en el santuario. Frank Cuesta me va a cerrar las puertas, va a encender unas hogueras y va a decir que comiencen los juegos del hambre. Aquí tienes un mechero y un pico y tienes que sobrevivir 8 días en el santuario. He puesto serpientes venenosas mortales por todo el santuario y he metido 3 ciervos más. O sea, yo de verdad es que me espero cualquier cosa de este hombre. O sea, yo lo que me preocupa de Frank es que tenga la percepción del peligro hacia mí, porque él puede evitar a los animales y tiene experiencia. Yo lo máximo que he estado con animales es con un perro, una perra y un mosquito, que lo maté. O sea, entonces, joder, a lo mejor Frank se pone una tarántula aquí y la tarántula está tranquila, pero cuando la tarántula se me ponga aquí y note que estoy a 180 pulsaciones por minuto, pues a lo mejor me pica en la puta frente por tonto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, bueno, pues estoy un poco nervioso por Tailandia. Son 6 horas de viaje de aquí desde Corea, que me las voy a meter por el culo ahora, chicos. Y es lo que hay, la verdad. ¡Suscríbete al canal!